hola buenos días estoy aquí de nuevo sí 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 madre mía cuánto tiempo espero que hayáis visto ya los demás vídeos este y nada hoy voy a hablaros de equipamiento para ir a correr vale para hacer running que antes se llamaba footing ahora todo el mundo dice running pues es running ok vamos a hablar de cómo debes equiparte vale ahora mismo está muy de moda compras un equipamiento de lujo súper caro bueno de marca o sea increíble vestirte todo en conjuntito de marcas importantes pero la pregunta que me hacía el otro día a carmen a ver es realmente imprescindible llevar ropa de marca para ir a correr llevar estar con puntada para ir a correr y llevar las mejores zapatillas de marca para ir a correr pues no es imprescindible vale para hacer running no es imprescindible es cierto que cuando mejor calidad tenga la ropa que tú llevas por ejemplo que sea transpirable que no se pegue la humedad que en que que deje que o sea que estés cómoda que el tejido y no te crea alergias mejor más cómoda vas a estar igual las zapatillas de correr de deporte pues cuando mejores sean de mejor calidad se adaptan mejor a tu piel de una plantilla mejores en tu piel estupenda mejor vas a correr pero no significa que te tengas que gastar un dineral vale no no hace falta que le gastes mil euros un equipamiento para ir a correr vale que tipo te que es para ir a correr no no hace falta ni que vendas tus joyas ni el ordenador ni tus cuadros ni que no dejes herencia a tus hijos por hacer running no hace falta lo importante es tener pantalones yo por ejemplo voy a correr unos pantalones con los leggings elásticos que son transpilables que me van a moverme bien 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 últimamente he estado ir a correr con unos pantalones especialmente para ello para ir a correr que los puedes encontrar en en algunas tiendas no debería hacerles publicidad pero lo voy a decir porque yo compro ahí a menudo pues por ejemplo en Decathlon vale pues que es una tienda que la verdad que tiene productos muy buenos estupendos y no sé y puedes encontrar cosas buen precio y calidad vale la parte de arriba pues puedes correr con una camiseta siempre con una camiseta de algodón que sea ajustada para que te puedas mover bien para que no te entorpezca que sea transpirable el material transpirable vale y vas a encontrar también ropa de esta transpirable que es para correr vale es imprescindible llevar un cinturón para el móvil de estos cinturón deportivo que hay ahora que a la hora de encontrar hasta seis euros o ocho euros dependiendo de la calidad de la marca del producto porque porque llevar el móvil la mano es un poco incómodo para ir a correr vale y además se te puede caer y si te ha costado un pastón pues mírate ya ya vamos a pagar y vámonos entonces luego auriculares yo tengo mis auriculares gordos de estos que de los años 70 de la época disco que a mí me encantan es un vintage que bueno os los voy a enseñar un día es producto vintage total pero yo los adoro son rositas amorosos como yo señora Curly Mange y cuando y nada voy a correr por cierto yo no tengo cinturón para ir a correr pero en mi pantalón tengo como una tengo un bolsillo detrás donde yo meto mi móvil y puedo ir a correr vale que más calcetines calcetines que no te ajusten mucho al pie vale que la elástica de la goma no corte la sangre porque eso no es bueno vale unos cartones que te vayan bien cómodos que cuidar que sean elásticos pero que te ajusten normal bien que no es suaves vale suaves hacer posible puede ser de estos de medio pie vale porque es muchísimo mejor el pie está más libre y no te vas a sentir incómoda ok qué más vamos a decir más la ropa interior esto es súper importante señoras es para o sea es para todo muy importante pero para las señoras es imprescindible hay que una ropa interior que ajuste súper bien vale la zona del pecho es la zona del pecho bien ajustada y apretada al cuerpo porque porque la piel de aquí la tenemos súper delicada nosotras las mujeres vale cuando más mayor te haces más delicada es porque ya sabes que la gravedad no perdona entonces la piel se va cediendo vale cuando eres jovencita tus pechos están turgentes y la piel está más dura pero incluso sin haber tenido hijos por por lo que es por la por la el efecto de la gravedad la carne de los del pecho de esta zona se va se va se va ablandando se va tirando hacia abajo vale entonces hay que para mantenerla ya os diré algunos ejercicios que yo hago para mantener los pechos en su sitio que no te llegan al ombligo vale vamos a pues esto es importante un poco el triste va bien vale pero hay que ponerse eso un un equipamiento un sujetador especial deportivo que también lo vas a encontrar en el sitio mencionado no voy a repetir dos veces que no me pagáis en el sitio mencionado ok vale para que esté ajustado importante que tiene que ajustar bien el pecho y mantenerte en el sitio pero no es necesario que te que te oprima no te puedo oprimir de acuerdo entonces hay un bebé en la tienda un señor abuelo